En este caso, cuando yo fui con la de Dragon Lee, yo no quería que fuera el tirantes, pero ya tampoco me queda el de chillar ni eso, ¿no? Yo cuando le aplico la campana a Dragon Lee, se rinde, y pues yo brinco, yo festejo, ¿no? Yo brinco, yo festejo, pero yo no me di cuenta que el tirantes es como la pelea de... Que es Tito, es Mayweather contra, si es Ortiz, Tito Ortiz, el referee del box se voltea, entonces se voltea y cuando se voltea, Mayweather noquea a Tito Ortiz, o sea, lo deja... Pero eso es lo que digo, o sea, ¿por qué se tienen que voltear los referees si tienen que estar en acción, no? O sea, ahí yo me quedé así, le digo, oye cabrón, si yo estoy ganando, ¿se está rindiendo? ¿Se está rindiendo? Y me dijo, no, yo no vi nada, yo no vi nada, que siga la lucha, pues es ahí cuando aprovechó y, pues, te digo, no me quedo de chillar, perdí, y pues ni modo, ¿no? Tuve que... De hecho, mucha gente me criticaba, ¿no? Que me había vendido, no salía prensa, no salía prensa porque cuando me hizo el suplex sentí como si me habían enterrado un cuchillo, no podía respirar. Peligrosísimo, peligrosísimo. Sí, no podía, de hecho, vean los videos y a Kiromu, ¿cómo se llama? Uno de los ingobernables de Japón. Casi lo dejó fuera como cinco meses porque casi le truenan las cervicales del cuello y, este, a mí me querían parar seis meses, pero yo le dije al doctor, le digo, no, no puedo parar, ¿no? O sea, yo estaba en mi momento, yo... Y yo no le hice caso al doctor, me dice, pues, ya es de tijo, ¿no? Pero, pues, es como decía mi abuelo, ¿no? Y mi abuela, este deporte nos lo enseñaron a amar y respetar. Y si hablas con alguno de mi familia, siempre te van a decir que amamos la lucha libre con pasión y pocas familias, ahora sí que nos debemos a la lucha libre. Para que la gente se dé una idea, desde el esquinero, le hace como un... Lo empaqueta usted, Dragon Lee, lo empaqueta así y después le avienta el suplex para atrás, pero usted queda muy, muy cerca de pegarse de una forma que lo pudiera haber lesionado de mayor consideración. Sí, cuando me la hace ahí y cuando cuenta, ya no tenía fuerzas para votar, ¿no? Cuando cuentan las tres, yo lo que no tenía era aire, no podía ni... Entonces yo le dije al refe, no, llámale al doctor, llámale al doctor, porque sentía así como si me habían enterrado algo en mis costillas, ¿no? Sentía así algo como si me habían enterrado algo en mis costillas y algo que se me quedó muy grabado fue cuando el comisionado me dijo, el doctor de la comisionada, que me quitara la máscara, que no me hiciera... Digo, sí, sí me la voy a quitar, digo, no más que no puedo respirar, o sea, de hecho, yo me paro a buscar a mi familia, pero me paro a buscar a mi familia y todos destrozados, ¿no? Todos llorando, todos, este... O sea, es un momento muy difícil, ¿no? A mí no me cayó el 20 hasta que fue el viernes, el sábado fui a Chipancingos, va en triangular contra L.A. Park y Rush, luego de ahí voy el domingo mano a mano contra Dragon Link Oaxaca, lunes mano a mano en Puebla, martes Guadalajara, y el miércoles que fui a Acapulco, de regreso fue cuando llegué aquí a casa y... y fue cuando me cayó el 20 de... llegué aquí y empecé a ver la lucha y empecé a llorar, a llorar, a llorar, y tenía mucha nostalgia, ¿no? Mucha nostalgia porque me entró el 20, ¿no? Como que... ¿No le dieron tiempo de asimilar todo lo que había pasado? Sí, no me dieron tiempo de asimilar porque mucha gente me criticaba. En ese tiempo yo estaba peleado con Rush. Este, entonces yo llego al vestidor y lo que llego, llego y me siento en donde yo me cambiaba. Y entonces estaba agachado así, pero porque no podía respirar, me dolía muchísimo, muchísimo. Entonces le dije al doctor que si me podía inyectar algo para el dolor, pero le digo, es un dolor y que no lo soporto, doctor. Sí, agarró y me puso una inyección que me andaba hasta como mareado de... Este... Entonces el que llegue y me levanta el ánimo fue la sombra. Llegó enmascarado y se quitó la máscara y me dice, carnal, levanta la cabeza, no pasa nada. Y ya iba a entrar a Rush y dije, ching, ya bailó, no, vamos a pelear, vamos a discutir. Y le dijo, hey, tranquilos, somos carnales y siempre juntos y locos de corazón. Y ya me abrazan y hicimos un video, ¿no? Hicimos un video, de hecho yo salgo en el video, pero parezco como anciano. Perdón, perdón, perdón por insultar a los señores. Pero sí me sentí así, que caminaba así como viejito y me criticaron mucho. No salía prensa, de hecho me hablaban y le digo, no, no puedo, o sea, no puedo ni sostenerme. Entonces ellos me levantan así, ya salgo y sí, sientes este... Te digo, ya hasta el tercer, ya el miércoles, el jueves ya me presenté con más lucha, me presenté ya con los medios de comunicación. Pero cuando me tocaban el tema, vas de cuenta que se volvía a abrir la llaga, ¿no? Es una pérdida, es como si perdieras algo preciado de tu familia, algo que sí te duele, ¿no? Porque 15 años de mi máscara, sí se me hace difícil, pero pues ni modo, ¿no? Fue su golpe de suerte y pues ahora sí te ganó el mejor esa noche.